Confianza de que vamos a seguir avanzando, está muy bien la estrategia y cuesta, apostaban a que no íbamos a poder, pero les voy a volver a recetar a nuestros adversarios los resultados, porque eso es lo que cuenta. ¿Por qué no se ponen los resultados de delitos, lo que ya dio a conocer Rosa Isela? Pero vamos a repetirlo, es que es interesante, porque se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California, y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, pues una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer. Pero la realidad es otra.